A la hora de estar bien alimentados, elegimos la línea completa de barras de cereales Ford. Es la más amplia variedad y combinaciones de cereales, fibras, frutas y chocolates. Son sin azúcar y no contienen colesterol. Podés elegir dentro de una inmensa variedad. Están en el kiosco y podés acercarte y servirte el que más te plazca. Puede ser, si sos muy goloso, el de dulce de leche. O puede ser el pionero que es el rojo. O puede ser el nutri con el chocolate oscuro. O puede ser el flecos. Y si estás haciendo gimnasia, puede ser nada menos que el action. Empezá bien el día. Empezalo con un cereal Ford de Felford. Una empresa argentina con 90 años en el país.